continuamos con el bebé amigurumi y ahora les quiero mostrar algunos detalles que hice adrede para mostrar cómo queda un defecto y otros que son a propósito aquí este brazo lo hice así para que quede articulado lo que hago es cerrar cuando llego a la mitad del bracito cierro y vuelvo a cargar los puntos inicio en la parte siguiente del brazo y así queda con el doblez para poderlo articular con más facilidad aquí lo ven lo mismo lo pueden hacer también en las piernas ahí queda mucho más fácil de doblar que cuando lo hacemos entero esto es una cuestión de gustos ustedes lo pueden aplicar o no lo que quiero que sepan es que todo lo que se aplica en un amigurumi es lo mismo para todos los amigurumis con algunas diferencias de formato que le hacemos adrede aquí vamos estoy mostrando una pierna pero les quiero mostrar cómo queda este defecto miren esa marca que quedó aquí lo que hice fue unir cuando doy la vuelta y llego de vuelta a donde arranqué lo uno tejo dos cadenitas y arranco pero como ven queda una marca yo en este caso no voy a deshacer la pierna porque la quiero dejar de todas maneras la voy a dejar pero le voy a mostrar cómo se hace la otra para que no quede esa marca la pierna también la hice con articulación eso también es a gusto ustedes tienen que darse ideas también o sea con la base de un amigurumi ustedes a partir de ahí pueden sacar un montón de amigurumi distintos piernas más finitas piernas más largas piernas más gruesas redondas como quieran pero la base siempre la misma se teje como el tubito ahí a partir de la costura que queda abierta ahora vamos a hacer las orejitas que primero que les quiero mostrar también cómo se realizan las orejas es un medio círculo el tamaño que quiéramos si queremos que sean pequeñas pequeñas si nos gustan que queden notorias que a veces es como más gracioso hacemos lo mismo bueno ya tenemos aquí las dos lo que hacemos ya hice las dos vueltas esta hora pasarle una puntada todo al borde de punto bajo para darle como más firmeza verdad al tejido bueno a ver aquí la primera está punto bajo ahí está vamos haciendo una puntada y otra puntada todo para en el borde se las vamos a coser y lo que vamos a hacer es para que nos queden bien a la misma altura es de donde tenemos la marca de los ojitos contar tres lugares para arriba uno dos tres desde ahí vamos a pegar la orejita también contamos desde donde tenemos la el alfiler 1 2 3 4 5 6 7 lugares en la fila 73 para arriba comenzamos a pegar la pegamos y esta puntita de aquí abajo se la vamos a doblar así un poquito para darle la forma a ver si ahí se ve y se la pegamos así en ese formato comenzamos ahora con la parte de los ojitos yo hice este muy simple como no tengo los ojitos plásticos que ustedes ven en la mayoría de los amigurumis subidos con ya lo que vamos a hacer los nosotros y entonces hacemos dos circulitos del color que quiéramos le ponemos el centro en negro y luego alrededor hacemos un circulito del color que quieran después bordeamos con blanco alrededor y otro borde citó alrededor con negro le hacemos las cejas que como ven son muy sencillas le podemos pestañitas si queremos también bordaditas a partir del ojo y ahora estamos aquí dándole un poco de color a la cara que le da mucha vida y lo hace mucho más natural al gesto a la carita del muñeco un poco de color la boquita con un hilo rosa simplemente di unas puntadas en los bordes de donde quería que quedara la boquita y tejí de lado a lado una puntada del borde a borde de la boca tiré sinché para que se juntaran y se metieran así para adentro y eso forma la boquita y nada más a veces se le puede pasar todo un hilito alrededor del hilo para que quede más gruesa pero en este caso la dejé así aquí hicimos las prendas con un tapadito como el que se hace para una persona en este caso con el pecho cruzado y después seguimos en otro vídeo con la muestra del resto de las prendas muchas gracias por acompañarme y aprovechen los tutoriales para más ideas